Esta mañana me han levantado Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor Oh partillano, me voy contigo Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partillano, me voy contigo porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerrilla Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Si yo caigo en la guerrilla Te dejaré mi fusil Caba una fosa en la montaña Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao Caba una fosa en la montaña A la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Así la gente cuando la vea Gritará revolución Esta es la historia de un guerrillero Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad He puesto el fiore del partillano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao He puesto el fiore del partillano muerto por la libertad He puesto el fiore del partillano muerto por la libertad Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad